El regidor José Luis Orozco presentó una moción con el fin de que la municipalidad realice los estudios pertinentes, presupuestos y demás aspectos técnicos para que en el año 2024 se brinde el servicio de recolección de desechos sólidos en los 12 distritos del Cantón, ampliando la Pejiballe, la Amistad Barú, Páramo y Río Nuevo, donde no se da. Asimismo, se incorporan aquellas áreas urbanas del distrito de San Isidro del General y Daniel Flores, una de estas, Barrio San Francisco de Asís. El problema en el invierno, mucho mosquito, mucho zancudo, mucho niño enfermo aquí, son pestes que se desatan donde no hay, donde enterrar la basura, ni la orgánica, ni nos recogen la basura la municipalidad. Pasa un carro que cobra 2.000 colones, mucha gente no tiene el dinero para pagar esos 2.000 colones, usted tiene que ver dónde tira la basura, en qué lugar verde usted tira la basura, o dónde la entierra, donde usted alquila, para poder tener usted un poco de decencia, lo que es estar dentro de la casa. El regidor hizo alusión a que la Contraloría General de la República realizó un estudio y remitió un informe de la Auditoría Operativa sobre la eficacia y eficiencia del servicio de recolección de residuos sólidos, prestado por la Municipalidad de Pérez Celedón, donde se menciona que la cobertura estimada al servicio es de un 38%. Este estudio fue presentado en el 2021. Creo que es factible que la Administración Municipal realice los estudios pertinentes para que se pueda ampliar el servicio de recolección de desechos sólidos a los otros distritos que no se está haciendo, aún, tome en cuenta que es un informe del 2021, para que no me digan que ya eso no pasa, ya lo estamos señalando, y además de eso, que se cubra aquellas áreas urbanas de los distritos de Daniel Flores y San Isidro, donde, curiosamente, no se brinda el servicio. Vea que la Contraloría es muy clara en el sentido de que se tiene que cumplir la ley. Al respecto, el alcalde Jeffrey Montoya explicó que en ese informe es del 2021, por lo que estaría desactualizado, ya que en este 2023 se inició la recolección en otros distritos. Don José Luis, claro que estos temas los hemos traído acá. Yo creo que cuando uno trae esos temas, más bien no hay mucha extensión por parte de ustedes, porque más bien son temas que debían para la administración y el cantón, y quizás ustedes no lo ven de esa forma, pero el acatamiento de ese informe que usted transcribe casi literalmente en esa moción, ¿verdad?, con cumplimiento de palazos, inclusive avanzados, 2024, ¿verdad? Vea que hace alusión hasta julio de 2024, y usted dentro de la moción más bien indica que sean a inicios de 2024. Bueno, aquí celebramos y yo creo que algunas manifestaciones de todos nosotros de felicidad, de arrancar con la recolección en El General, de arrancar con la recolección en Rivas, de arrancar con la recolección en San Pedro, en Cajón, en el casco de San Rafael, Las Mesas y San Pablo, es parte de eso. También precisó que entre este año y el 2024 se continúan los procesos para incorporar más comunidades. Eso sí, dijo que esperan que la oposición apoye las modificaciones que nunca votan. Que la otra parte del cantón, a nivel de cabeceras, y tal como ahorita, sabiendo que somos más que cabeceras, y eso estamos claros, lo haremos en el transcurrir de este año y el otro. Nuestros compañeros de recolección durante este año, sí señor, ¿verdad?, y espero, y será incorporado un presupuesto extraordinario, que ojalá pues que ustedes lo voten, no así como ha sucedido con los camiones de recolección de basura, que estamos esperando y que permitirán la ampliación de las rutas en el sector de San Francisco de Asís, en el sector de Doraubando, y que estamos esperando la entrega de esos camiones, con recursos que en su momento se incorporaron, en presupuestos que ustedes no votaron, y esto siempre agradezco a los cinco compañeros de la fracción de la Unidad Social Cristiana. Así que, sí traemos estos temas acá, don José Luis. El jerarca municipal fue claro en hablar sobre las tarifas. Usted hace una transcripción literal de ese informe de la Contraloría que estamos ejecutando, que a ustedes les consta cuando aprobamos las tarifas, los procesos licitatorios a nivel del servicio que en este momento se está dando. Y qué bueno que usted menciona el tema de los costos y los precios, para que, por favor, compañeros síndicos, asociaciones de desarrollo, sigamos insistiendo en las rutas de recolección, ¿verdad?, porque todavía falta, todavía falta por hacer. Y efectivamente, una tarifa de 12.165 colones por trimestre es muy cómoda, ¿sí? Equivale a 4.000 colones por mes, equivale a 1.000 colones por semana para tratar responsablemente los desechos de esos distritos y en todo donde ingresemos en ruta. Y no solo la basura ordinaria, sino también el tema del reciclaje. Por lo que el aumentar el servicio en otras localidades es parte de los proyectos. Gracias. 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 Gracias.